No he sabido entender. Siete pasos para dominar la pereza. Eres de los que están muy perezoso, que no sabe cómo vencer la pereza. Esa pereza que es una maldición. ¿Cómo romper maldiciones generacionales? Y una de ellas es la pereza. La pereza es la madre de todos los vicios. Vamos a ver siete pasos para dominar la pereza. Esos siete pasos son los siguientes. Tomen lápiz y papel que le voy a decir esos siete pasos. Primero, activa tu imaginación. Segundo, piensa en los beneficios. Tercero, activa tu sistema de recompensas. Cuarto, mantente en el aquí y en el ahora. Quinto, establece un mundo paralelo. Te gustaría establecer un mundo paralelo. Establece metas alcanzables y ser un ejemplo. Vuelvo y lo repito. Por favor, vamos a trabajar siete pasos para dominar la pereza. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Te los escribo. Y ahí están. Listo, terminé. Hasta luego, que estén muy bien. Ya. Ese fue todo lo que tenía que hacer hoy. Hasta luego. Bye. Chao. ¿Quiere más? Ah, usted quiere saber cómo activo la imaginación, cómo activo los beneficios, cómo hago todo. Ah, yo pensé que, yo le dije, le voy a dar siete pasos para que usted domine la pereza y usted pueda activar su imaginación, pueda hacer lo que realmente quiere. Sí, yo creo que te olvide. Bueno. ¿No quiere que yo me vaya? Bueno, venga, pues yo le hago, pues, venga, pues yo le explico. Bueno, vamos a trabajar. Pero antes de que empecemos a trabajar, yo quiero, y le pido el gran favor, que me comparta, ah, pero es que esto es una intensidad así horrible, que me compartas este taller y que compartas esta información. Y aquí vamos en este proceso de activar tu imaginación. Resulta que voy a leer los estímulos que son necesarios para que tu cerebro te preste neurona y puedas activar la visualización cuántica. Eso está en este libro que se llama Todo es posible. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Me están preguntando, María Emenda, ¿y dónde consigo esos libros? Mira, esos son mis libros cuánticos y esos libros los consigues en Amazon. Ok, ahí está el link de los libros para que entres y puedas comprar los libros que están en Amazon. Bueno, vamos a leer. Mira, mi propósito es darte estos siete pasos para dominar la pereza. Para que tu cerebro te preste neuronas, tu cerebro no te presta neuronas, tu cerebro está quieto porque tienes, hablábamos ayer, apatía cerebral. Y como tienes apatía cerebral, tu cerebro no quiere hacer ningún esfuerzo por moverse y necesita que tú le des pasos para que tú domines la pereza. Entonces, mi propósito es darte estos siete estímulos para que tu cerebro te preste neuronas y puedas activar la visualización cuántica que es activar tu imaginación. Yo quisiera hablar más, pero no voy a hablar más, voy a activar mi imaginación. Entonces, primer punto, ¿qué vamos a hacer? Activar la imaginación. Copiar, activo la imaginación. ¿Sí? Ahí está. Entonces, vamos a ver cómo vamos a activar la imaginación. ¿Ok? A ver qué dice acá de la imaginación. Estímulo número uno. Paso número uno. La imaginación. Activa tu imaginación. Hola, don Darío, ¿cómo está? Don Darío era que estaba en un coaching y no le podía contestar. Estaba trabajando. Ok, tengo coaching los sábados de nueve a once de la mañana. Estoy ocupada y no puedo contestar el teléfono. Ok. Vamos a leer, Marimeta. Estímulo número uno. ¿En qué página está? Está en esta página, muchachas. Está en la página número 140 del libro Todo es Posible. Inventa tu futuro. Ok. Ahí está ese estímulo número uno. Listo. Dice. La imaginación. Un cerebro activa, activo, realiza mejor su función, incrementando el deseo de aprender y comprender. Obliga al cerebro a pensar, relacionar conceptos, ejercitar la memoria, imaginar. Con la imaginación, tú tienes que empezar a activar tu imaginación y las palabras puedes reinventar. Cuando eres creativo, ingenioso, se te ocurren ideas en tu mente y las puedes representar con ideas, con imágenes de cosas reales o ideales. Con la visualización de imágenes puedes realizar viajes cuánticos. Hoy me decían en el grupo aquí en la escuela y me decían, ay, Marimeta, tan rico para usted que logra todas las metas. Ay, tan rico para usted que logra viajar. Es porque yo primero activo mi imaginación, yo me imagino, yo me sueño, yo me veo con una imagen mental en ese futuro con imágenes virtuales. Empecemos a activar esa imaginación, empecemos a hacer viajes cuánticos en el espacio, dándole vida, movimiento a lo que tú te imaginas. Mira, el cerebro es lo más grande y lo más poderoso que nosotros tenemos, pero tenemos que aprenderlo a dominar. Y la pereza es, la pereza, la apatía cerebral da cuando tú paras de soñar. En ese momento, ahí es donde está la raíz del problema, que tú paraste de soñar, tú dejaste de soñar y hoy te toca empezar a hacer viajes cuánticos. Viajes cuánticos, ¿ok? Entonces, con la visualización de imágenes puedes hacer viajes cuánticos en el espacio, dándole vida, movimiento a lo que tú te imaginas. Tu cerebro se activa y genera sustancias bioquímicas, transportándolas al cuerpo, creando nuevas emociones como el amor, dándote la pasión y el estímulo que te llevará a la acción. Puedes verte visualizando, realizando un trabajo que ames, relacionarte con personas armoniosas, recibiendo aprecio, agradecimiento y el dinero que consideras adecuado para ti. Trata de experimentar la sensación de que todo es posible, sintiéndote como si se tratara de algo que estuvieras viviendo en el momento presente. Imagínatelo, siéntelo y vívelo como si fuera cierto. Todo es posible para ti, inventa tu futuro. Oiga, eso es un mantra. Yo lo usé, a mí me funcionó, a mí me funciona. Todo es posible, inventa tu futuro. Yo ya lo realicé. Jesús, David, qué alegría verte. Qué emoción, qué alegría. Ok. Cuando me refiero a viajes cuánticos, mujeres, nosotras tenemos que empezar a viajar cuánticamente. De eso tengo que hablar, pero déjenme yo leo. Cuando me refiero a viajes cuánticos, es porque tenemos el poder de transportarnos a lugares sin tiempo y espacio, generando sensaciones felices en la vida rutinaria. Los sueños, la imaginación, la sensibilidad son los que hacen avanzar la civilización y movilizar el espíritu. Si tú tienes pereza, que es apatía cerebral, que es una máscara donde tú disfrazas, lo que pasa es que paraste de soñar. Y como paraste de soñar y le tienes miedo al futuro, y todas las veces que has soñado has fracasado, entonces piensas que ya no vale la pena. Y déjame decirte que sí vale la pena volver a activar la imaginación. Los sueños, la imaginación y la sensibilidad son los que hacen avanzar la civilización y movilizar el espíritu. Todos realizamos viajes cuánticos, que es lo mismo que decir visualización cuántica. Mira, yo me voy, busco maldiciones, las maldiciones generacionales, tengo problemas en el amor, voy y busco y tengo muchos problemas. Pero la única manera que yo puedo salir de ahí y me dicen, Marimela, déme pasos. Ok, primer paso, vuelva a activar su imaginación. Primer paso, vuelva a soñar. Primer paso, los sueños y la imaginación y la sensibilidad son los que te van a avanzar. Vuelve a soñar, vuelve a soñar, vuelve a soñar. Vuelve a establecer imágenes mentales en tu mente. Todos realizamos viajes cuánticos, que es lo mismo que decir visualización. Entonces, vamos a activar la visualización cuántica. Vamos a meternos en la visualización cuántica. La visualización es una herramienta que te puede ayudar a alcanzar de una manera más rápida la emoción que debes activar en ti para que todo sea posible. Entonces, tú activas tu imaginación y te conectas con tu emoción y de esa manera empiezas a generar y a regenerar las neuronas que ya sabes que están dañadas. Ahora sí, vamos a pasar al estímulo número dos o al paso número dos, que es piensa en los beneficios de lo que vas a lograr poniendo ese sueño. ¿Qué ganas tú cuando realizas ese sueño? ¿Qué ganas tú cuando vas a lograr esa meta? Tercero, activa tu sistema de recompensas, muchachas, vean. La apatía cerebral es porque usted tiene su sistema de recompensas en su interior. Esas neuronas están dañadas porque usted tantas veces ha intentado tantas cosas y siempre fracasa y no logra lo que usted quiere. Y usted abandona y vuelve y se mete, como dijimos, como un ratoncito allá quietecito, inmovilizado, porque está muerto del miedo. Y entonces ese miedo y esa frustración usted cree que es pereza, pero eso no es pereza. Eso se llama apatía cerebral porque el cerebro tiene tres opciones cuando se siente atacado o cuando está frustrado y es corre, ataca o se inmoviliza. Y tú te inmovilizaste porque te frustraste, porque cuando tenías 20 años tenías muchos sueños y ahora a los 30 no has cumplido nada de lo que miraste. Y dijiste, oh my God, yo me siento frustrado. Tengo 30 años y no he logrado nada. O tengo 58 y me veo vieja, ojerosa y cansada y tampoco he logrado nada. Y empieza una conversación mental. Entonces, no, yo ya activé mi imaginación. Yo me imagino y me visualizo a los 100 años. Y entonces yo me estoy dando vida y también sé que el futuro se crea hoy. Entonces, yo hoy estoy trabajando para dominar la pereza, para hacer acción, para proyectarme como escritora y en mis próximos 40 años escribir mínimo 10 libros más donde voy a dar talleres, donde voy a dar clases y donde voy a disfrutar de este proceso. Pero cuando se crea aquí y ahora. Y voy a establecer un mundo paralelo. Si hoy no me alcanza el tiempo, estos siete pasos para dominar la pereza y romper maldiciones se los voy a hacer. Esto tiene que ver con las maldiciones, porque hay una maldición muy grande y es la de abandonar. Es una maldición muy grande la de sentirse en el perfecto infierno donde no te provoca levantarte ni a bañarte ni a caminar y todo te da pereza. Así textual. Entonces, vamos a establecer un mundo paralelo y en ese mundo paralelo yo tengo que tener dos realidades. Una es en la que vivo aquí y ahora, Estados Unidos, Colombia, México. Tú tienes una realidad y la tienes que aceptar tal cual. Esta es mi realidad, esta es mi mesa, esta es mi escritorio, este es mi cuerpo y esta es mi realidad. Pero yo voy a crear otra realidad paralela en mi imaginación, porque yo ya existo. Lo que pasa es que no me puedo ver sino en este preciso momento, pero yo ya existo en el futuro. Y entonces, como yo ya existo en el futuro, voy a crear una realidad paralela y voy a realizar acciones diarias que me van llevando a la mujer que yo deseo ser. Por eso, debo de establecerme metas que sean alcanzables por día y establecerme una rutina. Dentro de mi rutina diaria, establezco tres horas o una hora o diez minutos. No sé lo que tú, lo que tú desees. Dios mío. ¿Pero qué? Señor Jesús, ayúdame. Se le fue el dedo. Me interrumpe. Ay, yo como estaba de concentrada. Escriba, escribe, trabaje con el mundo paralelo marimenta. Me interrumpe. Me interrumpo. Se me fue la ola. Es que concentración no es fácil. Establezca metas alcanzables. Entonces, dentro del día, yo tengo una rutina diaria. En la escuela cuántica mía, tenemos una rutina donde en la rutina establecemos un horario, establecemos una agenda. Entonces, me levanto, tengo una hora espiritual, tengo una hora para mis talentos, tengo una hora para estar con mis amigos, tengo una hora para descansar, tengo una hora para horas para generar ingresos, tengo una hora para hacer ejercicio físico, tengo una hora para la familia y tengo una hora para hacer mis compromisos. Tengo una hora para hacer mis amigos, tengo una hora para hacer mis amigos. Tengo una hora para hacer estos talleres, para escribir, para hacer mis coaching, para trabajar y tengo tiempo para todo. ¿Cómo lo logro? Porque yo estoy, o sea, yo aprendí a crear mundos paralelos. Maríme, ¿y cómo se crean los mundos paralelos? Esto es todo un proceso. Esto es todo un proceso que te lo quiero más o menos detallar en este momento, mira. Tú tienes una agenda, sí, tienes un día, tú tienes 24 días, 24 horas, yo también. Pero las horas las voy a poner por bloques y va a haber un bloque donde yo estoy creando un mundo paralelo. Y ese mundo paralelo es el mundo de mis sueños, donde yo me visualizo como escritora, yo me visualizo generando, me visualizo generando dinero, ganando dólares. Quitándome el calor con los dólares y diciendo qué calor es que está haciendo con dólares, cobrando a 100 dólares en la hora, cobrando a 20 dólares los libros y recibiendo dinero. Eso es paralelo, puede ser que no sea una realidad, pero me lo imagino, lo visualizo. Entonces, como es una imaginación, como es una visualización, obviamente el dinero real todavía no llega a mis manos, pero yo lo visualizo, genero emoción, me saliva la boca recogiéndome los verdes en mi mano, qué rico. Y entonces trabajo en ese mundo paralelo tres horas al día, donde hago estos talleres, donde leo, donde escribo, donde pongo mi blog. Y puede ser que hoy tú me estás pagando, porque yo en el pasado creé este taller. Puede ser que hoy tú me pagaste dinero para que vieras este taller, que yo en el pasado lo creé en el mundo paralelo. Y puede ser que entro de un mes, tú me estás pagando el dinero a mí por este mismo taller, y yo creé mi futuro, y entro dinero a mi mesa en los próximos dos años o dos meses, voy a entrar dinero, y tú me estás pagando por verme a mí en este momento. Y eso se llama un mundo paralelo. Pero ¿cuándo creé ese mundo paralelo? En el pasado. Ay, perdón. ¿Qué te está haciendo en la calle? Mirala, es que en la calle, carajo. ¿Quiere que se pierda o qué? Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, tan bella. Ay, te invito. Ay, te invito. Saraje. Gracias. 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 Muy amable. ¡Muy bonito y entonces! ¡Carajo! Castigada. Ya quedó castigada usted. Eh... Hola Ana, ¿cómo estás? Estoy enojada porque mía se fue. Descarada. Mala mujer. Hola, llegó Ana. Bueno mujeres, voy a volver a repetir estos siete pasos para dominar la pereza. La apatía cerebral. La pereza es lo mismo que apatía cerebral. Tus neuronas están dañadas, se te acabó, no estás imaginando, se te acabaron los sueños. La pereza es que no volviste a soñar. Entonces, activa tu imaginación, por favor, muchachas, es necesario que empecemos a activar nuestra imaginación. Piensa en los beneficios que te va a generar esos sueños. Activa tu sistema de recompensas. Mantente en el aquí y en el ahora. Pero me vas a decir, pero Marimelda. Mía, estoy trabajando, ¿me puedes jargar el taller? Usted me está viendo enojada. Estoy haciendo el taller. Ana está ahí, mire a Ana ahí, veanla, vean. Ana la está mirando. Ana, regañé a mía. Vean, Ana la está regañando. Y ahí está también mi papá, mirándola a usted. Todos están mirándola. Me enojé. Me enojé. Estoy enojada. Y ya me perdí. Y ya no sé en qué voy. Y entonces que me iban a pagar dinero. Ah, sí, 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 sí. Ok, entonces, voy a activar mi sistema de recompensas. Uno de los sistemas de recompensas que yo, Marimelda, tengo es que a mí me gustan mucho los verdes. Me encantan. I love you. Yo te amo porque tú eres hermoso, divino, precioso. Entonces, yo hoy me imagino que este taller que estoy haciendo hoy, dentro de dos meses, o dentro de un mes, o dentro de dos años, o dentro de tres meses, tú que estás viendo este taller, me pagaste un billete de 100 dólares por ver estos siete pasos para dominar la pereza. Porque tú estás tan perezosa, a ti no te provoca ni levantarte, ni bañarte, ya no volviste a soñar. Piensas que tú eres, que tú eres de malas, que tú eres muy, que nadie te quiere, que tú eres una persona que no vale nada, que la autoestima la tiene por el piso. Y entonces necesitas ayuda y buscaste en el internet y dijiste, ¿cómo romper maldiciones generacionales? Y yo ahí mismo salí así. Yo tengo la solución. Te voy a dar siete pasos para dominar la pereza. Y tú dijiste, oh my god, sí, siete pasos, tomo a 100 dólares. Amor, así funciona. Así funciona la vida. Entonces, hoy creo un mundo paralelo. Me imagino, ¿cuáles son los beneficios que yo voy a tener por hacer por hacer este taller diariamente, en mi rutina diaria, estudiando, buscando cómo hacer las cosas? Me imagino, tengo un beneficio. Esto todavía no es real hoy que estoy haciendo el taller. Pero dentro de un mes que tú estás viendo este taller y me pagaste, vas a decir, oh sí, se creó un mundo paralelo. Porque el beneficio está en el futuro. ¡Ay mía! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! Ese ruidito me molesta. ¡Ya! No voy a cortar el video y ese video quedó así y ahí va. Porque la vida no viene con cosas perfectas. Este video va ahí. Y tú vas a decir, ay no, pero es que eso fue lo que yo compré. Ay no, esa muchacha tiene muchas interrupciones. Sí, mi amor, la vida tiene muchas interrupciones. Y nada sale perfecto. Y esa es otra cosa. Pero ese no va bien. Eso no son los pasos que te estoy enseñando. Te estoy enseñando a crear un mundo paralelo. Y estoy en el aquí y en el ahora. Y en el aquí y en el ahora hay interrupciones. Entonces, una cosa es el aquí y el ahora y otra cosa es el mundo paralelo. Son dos cosas diferentes. El aquí y el ahora no tiene nada de perfecto. Es una mierda. Con interrupciones, con que se va el perro, con que te llama, te llama por teléfono, te tocan la puerta, te tocan el timbre y sin embargo tienes que sacar dominio propio y decir, ¿sabe qué? Sigo con mi tarea. Y aceptar que esto no viene perfecto. Aquí no hay nada de perfecto. Ni busquen ni la perfección. Y no busque porque mientras más perfecto es lo que te muestran, peor va a ser porque va a ser inalcanzable. Por eso en el paso seis dice, establece menos metas alcanzables y acepta la imperfección. Porque para buscar la realización tenemos que entrar a miles de programas, a miles de cosas, hacer cosas y cosas y cosas hasta que decimos, oh, por fin encontré algo más o menos bueno. Y la otra es ser ejemplo. ¿Usted qué quiere hacer? Un ejemplo. Usted, abuelita, ¿usted quiere hacer un ejemplo para su nieto? De una mujer amargada, de una mujer perezosa, de una mujer que no alcanza ni siquiera a ver a sus nietos. Interesante lo de los mundos paralelos. Claro. Lo que pasa es que en las películas te muestran el mundo paralelo. Hay una película que se llama Dark y te muestran los mundos paralelos, pero como nuestra mente es lineal, no lo alcanzamos a dimensionar. Porque obviamente una mujer con perezosa que va a pensar en mundos paralelos. O sea, es a lo que vive en el otro mundo. Vive en las tinieblas. Porque hay unos agujeros negros y tú estás dentro del agujero negro. Pero necesitas tener fuerza y pasos que te den fuerza para que tú hagas esa parte. Bueno, mujeres, esto es todo por hoy. Bueno, esta semana, vamos, hoy es el día número... Uy, qué día es hoy del reto. Día número... Número, 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 número... Día número... 28 del reto de 45 días donde estamos aprendiendo cómo romper maldiciones generacionales. Y una de las maldiciones generacionales en el amor que más me he encontrado es la pereza, la apatía, porque ya te vuelves que has recibido tantos desengaños, has recibido tantas desilusiones, te han maltratado tanto que ya no quieres nada con nadie y lo único que te dio fue una depresión que piensas que es pereza, pero eso no es pereza, ¿ok? O sea, es tu sistema neuronal, tiene una cosa que se llama apatía cerebral. Tu cerebro está dañado y tienes que empezar a trabajar en ese cerebro, volviendo a activar tu imaginación, volviendo a soñar y volviendo a crear mundos paralelos. Entonces, miren, hicimos una vuelta, fuimos a romper maldiciones, fuimos y buscamos problemas y mira dónde resultamos. Todo es posible, inventa tu futuro. ¡Ay, mira qué maravilla! Nos vamos a dar vueltas y después resultamos en la misma... No estábamos con este libro y resultamos con el libro porque necesitamos darnos cuenta que tenemos que salir de ese agujero negro y de la única manera que se sale de los agujeros negros, oscuros, sombríos y del infierno. Es activando de nuevo la imaginación, pensando en los beneficios, activando el sistema de recompensas, mantenerte en el aquí y en el ahora, establecer un mundo paralelo, establecer metas alcanzadas y, sobre todo, yo soy el ejemplo de mis nietos que no han nacido, pero que yo voy a ser la abuela. ¡Super woman! Me imagino los abuelos, los niños cuando vean, eso, bravo, y los abuelos, y los niños ahí, eso mamita, bravo mamita, tú eres una abuelita feliz y yo, sí, eso, eso, despeluca, despeluca. Así que, señorita, para que usted tiene un nieto de siete años que la necesita para que usted sea su ejemplo, para que usted rompa las maldiciones de la pereza de ese árbol, para que su hija la vea y diga, ¡Eso, abuelita! ¡Sí, abuelita! ¡Tú eres una linda! ¡Eso, eso! Y una abuelita así que nos, nada, de esas abuelas que quitan el calor así, vea. ¡Ay, mi amor! Esto da vida, esto da vida, a mí me da vida. Bueno, mis mujeres hermosas, las quiero mucho. ¡Chao, chao! ¡Pirulín, pin, pin! Y yo sé que tú estás viendo esto, yo creé este video en el pasado y tú hoy me estás pagando por esto. Así creé mi mundo paralelo. Es una forma de enseñarte cómo crear mundos paralelos. Y eso es lo que vamos a trabajar en esta próxima, son 45 días, nos quedan 30, nos quedan 15 días, donde vamos a trabajar ya más esta parte, porque yo creo que vamos a tener que retomar este libro. Hay muchas cosas interesantes y este libro también lo creé yo en el pasado, para que en el futuro, en mi mundo paralelo. ¡Ah, esto está más interesante! Bueno, mujeres, aquí me quedo todo el día. ¡Chao, que estén muy bien! ¡Ahí lo veo! Acuérdate... Ay, Mariméita, parece una vieja de esas que quiere despedir y despedir. Acuérdese que Ana, que usted quiere el coaching, y tengo una propuesta para las personas que quieren que yo les regale un diagnóstico, y es la siguiente. Y estoy disponible inmediatamente. Termine este taller. Ana, si quieres, ¿me llamas? Todas a las que quieran llamarme, me llaman. Si no les contesto, es porque ya estoy ocupada, pero esta es la hora en que estoy regalando un diagnóstico para necesidades, de necesidades para reprogramación cuántica. ¿Qué tienen que hacer? Síganme en las redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube. Suscríbete aquí en el canal de YouTube para que te lleguen las notificaciones. Me recomiendas con tres personas, compartes este video en tu red, en tu perfil, y con eso yo te regalo ese diagnóstico. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Chao. I love you. Jesús, gracias por estar aquí. Hacía tiempo no te veía tu bello y hermoso nombre. Bueno, chao.